¡Qué bueno que está con nosotros en las redes sociales! ¡Vea el resumen de noticias! De hecho, vamos a iniciar con Stephanie Enríquez, quien dio cobertura a la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Stephanie. ¡Vamos contigo! Así es, Ricardo. Buenas noches. Durante la jornada de esta tarde en la sesión plenaria se aprobaron reformas al presupuesto 2024 y una de las iniciativas que avalaron los parlamentarios son fondos que serán destinados para el programa de becas Dagoberto Gutiérrez. Los fondos que se asignarán en un primer momento asciende a los 700 mil dólares para programas, planes y proyectos que generen beneficio en la población y, sobre todo, en la niñez y juventud salvadoreña. Así lo aseguraron algunos parlamentarios. Escuchemos. Con este decreto lo que estamos haciendo simplemente es la aprobación de una línea presupuestaria para los primeros 792 mil dólares de este monto global de 5 millones de dólares que va a ser dedicado enteramente a proveerle becas a niños y jóvenes y darles esas oportunidades tan importantes en las que siempre creyó el maestro Dagoberto Gutiérrez. Otro de los puntos en agenda también fue destinar fondos para la ley de la superintendencia de regulación sanitaria. Por cierto, esta iniciativa entró en vigencia el pasado 7 de agosto de este año, la cual tendrá las mismas funciones de la Dirección Nacional de Medicamentos. Según la iniciativa, los fondos para esta institución serán más de 7 millones de dólares. La Dirección Nacional de Medicamentos regulaba tanto medicamentos de síntesis química, los biológicos, los biotecnológicos, los dispositivos médicos, los precursores químicos y los suplementos naturales. Y ahora, con la nueva institución, se va a regular también alimentos, bebidas, medicamentos de uso veterinario, entre otros. Así la información, Ricardo, desde el órgano legislativo. Regreso contigo la señal al estudio principal. Buenas noches. Gracias, Stephanie, por la información. Y mire, más temprano, recuerde que hay unos audios que están circulando en redes sociales, en donde se escucha al ex asesor de seguridad de Alejandro Mason. Están vinculados a él y también vinculados al presidente de la Asamblea Legislativa. Sobre este tema habló Ernesto Castro, entre otros puntos. Hemos preparado una nota. Veala. Tenemos cosas más importantes que hacer en este país. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, desmintió que se trate de su voz la que publican en redes sociales. Afirmó que detrás de todo esto está la inteligencia artificial. Estamos hablando de que invitamos al pueblo salvadoreño a que inviertan en una plataforma de no sé qué y que den 100 dólares. Una total estafa, obviamente, lo que estaban haciendo. Ellos hablan de cómo un software de inteligencia artificial llamado MidJourney, especializado en generación de imágenes y voces realistas a solicitud de los usuarios, dicen ellos mismos. Este fue el medio en donde el señor Héctor Silva Ábalos es el que viene con eso. ¿Qué credibilidad pueden tener esa persona y ese medio? En otro tema, el funcionario se refirió al presupuesto que presentará el Ejecutivo el 30 de septiembre. Dijo que la fracción está lista para apoyar la iniciativa. No recuerdo yo, acá en el país, tal vez ustedes, amigos de la prensa, lo saben o lo recuerdan, si ya hemos tenido presupuestos que no llevan ninguna brecha y que hayan ido con todo el financiamiento tal como va a venir aquí. Así que nosotros contentos por ese tipo de noticias, por el trabajo que se está haciendo y van a contar siempre con el acompañamiento de esta Asamblea Legislativa. Agregó que el presupuesto de la Asamblea aún está en discusión y aseguró que el proyecto contará con la reducción presupuestaria de la que han hablado en repetidas ocasiones. La reducción que va a haber de todos los años, por eso va a ser de 5.1 millones de dólares, que se va a completar con esta última reducción que vamos a tener en este presupuesto. Entonces, relación del 2025 con el 2023, van a ser alrededor de 6 millones los que vamos a reducir. En otro aspecto, dijo que todavía está en análisis el dictamen de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Parlamento tiene hasta el lunes 23 de septiembre para elegir a los funcionarios de segundo grado. Estefanía Enríquez, Telenoticias, Megavisión. Y sobre el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año, también dio su valoración la diputada de Arena, Marcela Villatoro. La parlamentaria dijo que espera que este sea transparente y que el proceso se realice abierto al público, para que los ciudadanos puedan conocer cada detalle del mismo. Tiene que ser un presupuesto transparente, donde existan realmente recortes al gasto, que no se continúen haciendo presupuestos a la carrera, donde nosotros podamos ver que realmente las instituciones estén ejecutando lo que presentan. Lo que pasa es que al final, como les decía, presentan un presupuesto, pero después van pidiendo refuerzos al mismo presupuesto durante el resto de la legislatura. Entonces, creo que ese tipo de situaciones no se pueden continuar dando dentro de esta Asamblea Legislativa. Yo creo que, por ejemplo, dentro de este órgano legislativo, ahora somos 60 diputados. Ya es hora que también se hagan los recortes necesarios para esta entidad. Y no solo este órgano legislativo, sino el resto de los órganos de gobierno y, por supuesto, que todo esté de la luz de la población. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador considera positivo que el gobierno pretenda financiar su propio presupuesto. Carlos Chávez, primer vicepresidente de la gremial, considera que esta iniciativa traerá consigo una disminución en el precio de los productos financieros que adquieren las empresas. Es bastante beneficioso para el país ese tipo de anuncios, porque nos da una ruta de cómo vamos mejorando a nivel de imagen internacional y cómo vamos mejorando también en el tema fiscal. Vamos ahora a cambiar de información. Más asaltos y otro tipo de delitos están registrándose en varios puntos. Al menos la gente dice que esto va en aumento. Porfirio Mercado habló sobre este tema con algunos ciudadanos y también con un experto en criminología. Póngale mucha atención. Estas imágenes fueron captadas en el país en lugares y fechas diferentes. Se trata de ladrones o comúnmente llamados rateros, un problema que ha comenzado a tomar fuerza, según los expertos, y las potenciales víctimas. Sí se ve ahí que han habido asaltos, a veces personas que le quitan el celular o que los han asaltado en los buses. Tal vez en el transporte público, porque sí se oye que a veces ahí le sacan a uno su celular o la cartera se queda uno buscándola. Para el criminólogo Misael Rivas, el problema es real y tiene sus orígenes en la desarticulación de las pandillas y en el actual enfoque de seguridad. Como ya no les conviene, porque con solo decir que son de tal mara, inmediatamente se les va a aplicar todo lo que conlleva al terrorismo, ellos ahora ya están robando como lo que son, delincuencia común. El régimen solo se enfoca al terrorismo, pero no a la delincuencia común. El especialista considera que para abordar el ladronismo se requiere una política criminal y de seguridad ciudadana integral y no cree que endurecer las penas sea la solución. Aquí pueden agravar las penas, pero en ningún momento el ratero, el ladrón, el delincuente se asusta porque agraven una pena mientras no lo agarren, dice. Los salvadoreños parecen conscientes del problema y prefieren tomar medidas para no ser víctimas. Es que no hay que andar uno distraído, hay que andar siempre avispado, buzo, como dice la palabra. Un problema muy grave que estamos viendo es que ellos quedaron armados. Como la misma Mara les daba armas o les vendía armas, hoy han quedado armados. Aunque ahora ya no se trata de estructuras bien organizadas, sino de delincuencia común, deben tomarse medidas urgentes, sostienen los expertos, para evitar que este problema tome mayores dimensiones. Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión. Ahora vamos a temas judiciales. Continúa la vista pública en el caso Azocambio, que involucra al exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landa Verde, entre otros exfuncionarios, a quienes se les acusa de supuestamente beneficiarse con fondos particulares. Durante la jornada 2, testigos brindaron su declaración. Uno de ellos era proveedor de las tiendas penitenciarias y dijo lo siguiente. Con dicho testigo se establece cómo es que Azocambio cambia las relaciones comerciales que tenían estos proveedores con la Dirección General de Centros Penales, asumiendo una nueva relación comercial con estos proveedores, cambiando la metodología o forma de pago. Y lo principal es que, por medio de dicho testigo, se logrará establecer una de tantas deudas que tiene Azocambio con estos proveedores. En más noticias, hace unos días se registró una pelea entre estudiantes de dos instituciones de la capital. Esto dejó varias personas lesionadas. Ante esto, el director de reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín, afirmó que este tipo de casos llaman la atención y que como institución tratan de evitar que continúen en algunos tipos o actos de violencia muy diferentes a los que se registraban en el pasado. Sin embargo, la guerra entre algunos institutos continúa. Círculo de violencia que tenemos que romper y eso lo hacemos cuando entendemos los intereses de las juventudes, en qué quieren canalizar su energía y obviamente nosotros como dirección queremos enfocar esa energía en procesos positivos de sus comunidades. Ahí entran los cubos, ahí entran las organizaciones juveniles que hacemos nosotros, unas que se enfocan en temas medioambientales, otras que se enfocan en temas deportivos, culturales, etc. Así es, en Salvador. 203 años de independencia. La siguiente pregunta vamos a apartar a los abogados constitucionalistas. Y al resto de la población, ¿qué tanto sabemos de la Constitución de la República? ¿Cuáles datos hay? ¿Cuáles son los más interesantes? Entre otros puntos. Vea la nota. Constitución de El Salvador. A instancia del doctor José Matías Delgado, se reunió en San Salvador el 14 de marzo de 1824. Nuestro primer congreso constitucional presidido por el presbítero José Mariano Calderón. Los doctores José Matías Delgado y Pedro Molina redactaron el anteproyecto de Constitución para el Estado Autónomo de El Salvador, inspirándose en la doctrina jurídica de la Carta de Filadelfia, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Francés, y también de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución de España. Revisado el proyecto por el licenciado José Damián Villacorta, sirvió de fundamento a las deliberaciones del Congreso que el 12 de junio de 1824 decretó la primera Constitución Política de El Salvador, sancionada por el prócer don José Manuel Rodríguez, en su carácter de jefe de Estado. En el régimen de la vida independiente, fue la Constitución de El Salvador la primera que se decretó en la América Central. Cinco meses y diez días más tarde, el 22 de noviembre de 1824, fue decretada la Constitución Federal. Alberto Uribe, Telenoticias Megavisión. Y de temas legales y constitucionales, vamos a uno más sabroso. Sí, porque nuestra comida, nuestros platillos tradicionales, también hay que destacarlos en este mes tan nuestro. Y vamos a ver con qué empezamos. Y ojo, si usted está en estos momentos cenando o tiene alguna foto con alguno de estos platillos, las esperamos, por favor, para ponerlos en pantalla. Sopa de gallina india o de pollo. ¿Cuál prefiere usted? Yo prefiero la de gallina india. Eso sí, no puede faltar la verdura ni el arroz. Y mucho menos dos tortillas bien tostadas. No, 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 eso es riquísimo. Y esta es mi favorita. De todas las sopas, esta es mi favorita, la de frijoles con hueso o costilla de cerdo. Infaltable en los hogares salvadoreños. Entonces, nuestro principal alimento, sí o sí. ¿Tiene alguna duda? No, 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 no tenemos duda. Nos encanta. Hay muchas personas que prefieren las de frijoles blancos, pero eso ya es cuestión de gustos. La sopa de res también, muy popular, es económica y ha pasado de generación en generación. ¿Cómo no? Tenemos sopa de gallina, sopa de pollo, sopa de res, sopa de frijoles. ¿Con cuál se queda? Yo sigo apostando por la sopa de frijoles completa, eso sí. Está la sopa de pata, que para domingo a mediodía también cae riquísima. Hay que recordar que también hay que incluirle verduras, especies, hasta plátano. Riquísimo también, pero sigo con la misma apuesta. La sopa de pescado con cebolla, chile y tomate, sin faltar el toque de limón. Está también para ir un día a la playa, una sopa de pescado y después un coctelito riquísimo. ¿Tiene fotos? ¿Tiene fotos? Yo sé que sí. Más de alguna persona que nos está viendo tiene que tener una foto, por ejemplo, con una mariscada. Diversos tipos de mariscos. Eso sí, aquí también el toque de quien cocina la mariscada tiene mucho que ver. Siga pendiente. Recuerde que estamos para servirles con la información. ¡Suscríbete al canal!